Cuba dice que a sus ciudadanos se les ofrecerá acceso completo a Internet en teléfonos móviles, convirtiéndose en una de las últimas naciones en hacerlo. Tania Velázquez, vicepresidenta del monopolio estatal de telecomunicaciones de Etexa, anunció en la Televisión Nacional que los cubanos pueden comenzar a contratar el servicio 3G por primera vez el jueves. Hasta ahora los cubanos solo han tenido acceso a las cuentas de correo electrónico estatales en sus teléfonos. La isla gobernada por los comunistas tiene una de las tasas de uso de Internet más bajas del mundo, pero se ha expandido rápidamente desde que los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro declararon la distensión en 2014. Cuba autorizó el acceso a Internet en el hogar en 2017 y se han abierto cientos de puntos de conexión de Wi-Fi en parques y plazas de todo el país. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.